Bueno, bienvenidos a Comando Che, anemos a hablar del podcast Valencianistas de Nostres Sports, de una actualidad del Valencia que, como siempre, no hay de flauda, ¿no?, de carregada, carregada de noticias, cada vuelta en meses perpéntiques, y, uy, bueno, anemos, tenemos un compañero muy, muy invitado, tenemos al otro costado de la línea telefónica, Miguel Ángel Picornei. Hola, Miguel Ángel, buen día. Hola, buen día. Buen día, muchísimas gracias, ¿no?, por estar así en vosotros, tinc también al meu costado, Arturo, hola Arturo, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?, encantado. Ahora, Miguel Ángel, primer que res, yo creo que per amos de, ¿no?, de los tres, bueno, de las personas que están aficionadas, que son aficionadas al mundo del esport, y a seguir la actualidad, en este caso del Valencia, tú eres un referent, sobre todo pensando, ¿no?, en la tegua etapa, en la tegua llarga etapa, en Canal 9, ¿no?, como la veu dels partits, ¿quina es la tegua actualidad? Porque creo que ahora ya no estás trabajando como periodista, ¿no? No, a ver, sabemos, periodistas, que es una profesión un tanto devaluada, ¿no? Devaluada porque yo creo que el tancamiento de Canal 9 va causar un auténtico terratrémol en la profesión, porque no debemos olvidar que Canal 9 donaba ocupación a una buena part dels periodistas que anaven eixen de las facultades valencianas y de las no valencianas, ¿no? Aleshores, aquel 2013, cuando se va a producir el tancamiento de Canal 9, pues prácticamente no había un horizonte que pudiera pensar que anaba a cort termini a facilitar la entrada en el mercado laboral, de tal forma que es va a producir una eixida a ese mercado laboral, y así como en el fútbol. A mí me va a pichar el Grupo Socialista de Gandía para andar en las listas, esta es la segunda legislatura, y ahora mateixa n'hi ha un periodista que es menos periodista y que se dedica a la función pública, en este caso, como regidor del Ayuntamiento de Gandía. En general de saber que la persona que tengo al meu costat, Arturo, es estudiant, está fent prácticas así con vosotros, y es estudiant de periodismo, que está bien posando una cara de, hermano, oye, ¿cómo pinta el panorama? No, pero mira, mira una cosa, yo creo que el panorama pinta millor ahora que el 2013, entre otras cosas, porque al voltant de una televisión autonómica, hi ha una indústria, ¿no? Una indústria de doblatge, una indústria de producció audiovisual, una indústria que dóna a treballar a els corresponsals, als operadors de càmera de ciutats de la comunitat valenciana, i clar, ara mateix a punt és la successora de Canal 9, i jo crec que en este cas donarà ocupació, com de feria ho està fent, i més pront que tard hauran d'eixir les places a publicar concurrència per a que es complisquen els requisits d'igualtat, mèrit i capacitat, i que tot el món puga optar a una plaça. Per tant, jo no vull desanimar els estudiants de periodisme, ni molt menys, i jo crec que, bueno, que el futur és més esperançador que el que vaig viure jo el 2013, vamos, no té res que veure. Bueno, mira, un dia parlem, no?, fem una, al millor una taula redona, no?, de com està la professió i tota l'evolució que està tenint, però avui toca parlar del València, ha anat a parlar d'un club que és que jo crec que no n'hi ha díaz, sí, però una redacció, és a dir, avore, oui, en què, en què, en què, en què, no?, que hi ha novetanía, cada volta a mesos perpèntica, ve marcada, no?, per la notícia, hi ha dos notícies molt importants per al valencianisme, una, la reunió de Chimo Puig, un, no?, un polític també, el president de la Generalitat, també del Tuppartit, en el president, en Anning Murthy, una reunió que, no sé, sembla que Chimo Puig va a dir, no?, una frase com que la realitat supera la ficció, dir, és que no acabe de aclarirme en este home, i dos, pues la esperpèntica notícia de que n'hi ha un interès, m'he senyat d'un interès, no?, a punt era el primer medic que feia referència d'un príncep, d'un príncep, d'un príncep de, 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 d'un príncep, en tot això, i cada matí una cosa nova, que, no sé, com veus tu l'actualitat social del club? Pues jo crec que la realitat supera la ficció, no?, no sé si estem en l'any, en l'any Berlanga, no sé si es en guany o l'any que ve, però si el mestre alçar el cap, l'alència donaria per a uns quants episodis, no?, no, 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 només per a una pel·lícula, sinó que donaria per a un fulletó, i és de veres, és una llàstima que hagi entrat en eixa espiral, una espiral autodestructiva. El president de la València no pot anar a vore al president de la Generalitat, que és el president de tots els valencians, en les mans buides a no fer-hi res, perquè, vamos, tu pots enganyar a una persona en un moment determinat, però no el pots estar enganyant constantment. I això, la reunió d'ahir amb el president de la Generalitat, resumeix perfectament quina és la situació del club, és a dir, no hi ha projecte, no hi ha res, i darrere d'Anil Murthy i de la propietat de Peter Lim, tampoc hi ha res. És a dir, jo no sé com acabarà tot això, però el que és evident és que tu no pots anar a vore al Palau de la Generalitat en les mans buides a vore què el diuen, no?, perquè lo normal és que el diguen lo que el van dir, que no hi ha res darrere de Meriton, i que la proposta d'ahir va ser la no proposta, conforme hi ha un no projecte i conforme hi ha una lliga en la que, bueno, estem assistint a una autèntica cerimònia de la confusió, amb uns reforços que són de la sèrie B i que aporten ben poc, amb una plantilla que s'aguanta pràcticament en alfilers, i amb una classificació que ara mateix, després del no partit de Getafe, estava el València a 6 punts del decenci, ara està a 5. I aquesta és la realitat, que està vivint-se en un autèntic mare magnum, una cerimònia de la confusió contínua, i que no sabem on va acabar ni com va acabar. I això va en detriment d'una afició soberana, d'una afició il·lusionada, d'una afició que és molt fidel als seus colors, i que està assistint, com jo i com tots, atònita a tota aquesta cerimònia de la confusió. Buenas, jo sé Arturo, i un placer compartir este ratito contigo. Buenas, Arturo. Buenas. Tras la reunión de ayer parece que las relaciones entre el consistorio y el club son cada vez más distantes y sobre todo, tú si has podido saber o cómo vislumbras el futuro próximo del València, sobre todo porque, si no recuerdo mal, que el 15 de mayo finaliza el plazo del Ate, entonces, a corto plazo, ¿cómo ves el futuro? Bueno, yo ahora mismo veo el futuro como el día, lo veo negro. Y lo veo negro porque, a ver, la conclusión, y yo estaba leyendo informaciones de prensa hoy, y la conclusión de Anil Murci es, le dice al presidente, no, pues entonces tenemos que buscar un inversor. Bueno, oiga, usted tenía que haber ido con los deberes hechos. Si la Ate concluye con una fecha en un momento determinado, pues oye, no se puede tomar el pelo. Es decir, la administración tiene unos tiempos que se rigen por el principio de legalidad. Y tú no puedes decir, no, pues sí, a lo mejor se puede buscar una prórroga, pero no mucho más allá de esa fecha, ¿no? Porque entonces estaría infringiendo la ley, y eso es lo que nadie quiere. Y debería haber ido ya con los deberes hechos, con un inversor si lo hay, o con un plan. Pero es que no hay ningún plan. Y yo no sé cómo va a acabar todo esto, pero realmente es una auténtica tomadura de pelo. Tiempo ha habido para buscar soluciones, pues no sé, a ver, un sponsor a lo mejor, sponsor inversor al estilo de los estadios británicos, que todos tienen su nombre de pila, ¿no? Pues Emir Erić o Wanda Metropolitano, en el caso del Atlético de Madrid, a ver, todos han podido acabar sus estadios. ¿Qué problema hay? ¿Será un problema de credibilidad? ¿Será un problema de que no ha sido capaz de vender la burra en el mercado internacional? Yo creo que tan complicado y tan difícil debe ser encontrar un inversor. ¿Un inversor a cambio de qué? Pues a lo mejor a cambio de los bajos del estadio, de la publicidad estática. No sé, inventar, inventar, está todo inventado, pero se puede buscar en el mercado agencias de marketing y de publicidad que te pueden dar un asesoramiento y buscar esa financiación, que es la madre del cordero ahora mismo, para poder acabar el campo. Pero así, desde luego, no se va a acabar nada. Miguel Ángel, Aguare tu portes, no sé si toda la vida, pero al mes, 30, 40 años, seguí en la autoridad esportiva en general del esport, pero en particular del Valencia Club de Fútbol. ¿Pensas que este es el peor moment del que tú has viscut? ¡Sense duda! Yo en el año 89, 1989 del siglo pasado, vaig desembarcar en Canal 9, desde el 77 hasta el 89, vaig estar en Radio Gandía y seguía la actualidad, evidentemente, del Club de Fútbol Gandía. Es un otro tema, pero también voy a tener ocasión, gracias a eso de conocer a insignes valencianistas, con Roberto Gil, con Óscar Rubén Valdez, con Suso García Pitar, con José Miguel Torres, que son gente que te ha pasado blanco y blau, también palonés, Juárez, unos jugadores que arribaron a militar en el Valencia. Bueno, pues el peor moment indudablemente desde el 89 hasta hoy es este. ¿Por qué? Pues mira, el Valencia ha tenido momentos muy difíciles. Cuando se va a producir el descenso, pues Arturo Duzón va a tener una papereta ben complicada. Yo recuerdo que Arturo Duzón era enemigo a Sérrim de la conversión del club en Sociedad Anónima Esportiva. Y si per ella hubiera sido, el Valencia continuaría siendo un club de futbol, al estilo del Barça o del Real Madrid. No va poder, porque el Valencia tenía números rojos, y la ley de creación de Sociedades Anónimas Esportivas era muy taxativa, y por tanto no va a dejar que el Valencia fuera un club de futbol y que hubiera acabado, hubiera de convertirse en Sociedad Anónima Esportiva. Y a partir de ahí, pues sí, ha tingut altibaisos, ha tingut momentos muy buenos, en la etapa de Pedro Cortés, en la etapa de Jaume Artí, en momentos no tan bons, Paco Rocha compaginaba momentos bons o momentos ruins. En fi, pero lo de hoy, vamos, lo de hoy no lo ha conocido ninguno. Y, bueno, y penses que la solución, ¿no?, lo que es la solución, la noticia de ahí, yo primer, si penses que es de veres, ¿no?, lo del príncipe este de Jojo, si creus que es de veritat o el nombre es fum, y a banda de que siga, ¿no?, si es de veritat, ¿això es una buena solución para el Valencia o es mer de lo mateis? A ver, a eso sí es de veres, yo no dubte que siga de veres, ¿no?, y que ya se caga un príncipe que ha de matar el cuquet en el fútbol. Igual que él mata, pues, teniendo un coche que le iba a regalar Hitler a la seva familia, un Mercedes o un, bueno, un coche de época. O también el embiste, con si fuera de los hombres de Harrelson, en un fusil ametrallador en la mano. Bueno, pues si lo mete afició, vale. Pero yo creo que el tractament que está donantse la cuestión no es un tractament serios. Y no es un tractament serios, yo creo que es una opinión muy particular. Yo creo que eso es una cortina de fum que ha llançado Meriton, Peter Linn y compañía para que se hable de eso y no se hable de otra cosa, ¿no? Porque realmente, cuando alguien quiere vender una propiedad, no hace propaganda de este tipo. La ven y entonces lo que hace es una roba de prensa es decir que ha venido la propiedad, que ha venido las acciones, que supone el su derecho de venderlas, o no sé si estará obligado a comunicar a los accionistas el interés de la venta, ¿no? Pero yo creo que no ni a cap venta porque no hay al comprador y eso es una cortina de fum para tapar un poco las miserias esportivas en las cuales estará Matei sin merse el club. Parece, ¿no?, que, bueno, estamos viendo que el Valencia Club de Fútbol acaba de emitir un comunicado y parece, por lo que comenta, como que esas diferencias que yo comentaba entre el consistorio y el propio club parece que se acrecentan porque comenta que lamenta las declaraciones de Chimo Puig y sus ataques irresponsables a Meriton. Hasta lo dice Anil Murci. Anil Murci, en la propia web que lo acaba de sacar ahora mismo, dice, tras la reunión que llevamos a cabo ayer en el Palau de la Generalitat, nuestra convicción es la de seguir trabajando en la búsqueda de soluciones para la finalización del nuevo estadio. Parece que todavía se hace más notoria la distancia, ¿no?, que haya enterado más instituciones. Entonces, yo quería, a raíz de esto, como también has comentado la entrada del Príncipe, no es casualidad su aparición estos días en Valencia, ¿no? Yo creo que no, que no es casualidad en absoluto. Y ya te digo que a mí me da la impresión de que todo esto es un montaje y se ha filtrado a la prensa, a los medios de comunicación, para que se hable del Príncipe y no se hable de la realidad, que la realidad es cinco puntos sobre el descenso y una imagen deplorable, deportiva e institucionalmente, y se está intentando ocultar. Oye, lo otro es política. Política, pues lo que le parezca bien a Chimo Pus, pues a lo mejor a Joan Ribos no le parece bien y viceversa. Pero yo lo que sí que os puedo decir, y hablo también desde mi corta experiencia política, es que todos los políticos del signo que sean quieren que el Valencia Club de Fútbol tenga lo mejor, que el Valencia Club de Fútbol acabe su estadio. Pero claro, lo que no pueden hacer en este caso los políticos es echar mano de las cuentas de la Generalitat o del Ayuntamiento para invertir y para acabar en un estadio que es privado. Y ahí sí que hay un problema grave. Por tanto, todo lo que sea manifestaciones, pues entrará dentro del juego político. Y por lo demás, yo vuelvo a insistir que para mí todo lo del príncipe es un montaje que oculta la miseria deportiva e institucional en la que está inmerso ahora mismo el Valencia, lamentablemente. Mira, Miguel Ángel, por ten ya parlant, pues no sé, cuasi 15 minutos, que encara no han parlat de la belleza esportiva que habría de ser la más importante. Que también es un... O sea, mira cómo está el Valencia, que es que cuasi lo que más te importa es lo que habría de ser lo más importante. Pero el Valencia este divendres es un partit que es fonamental contra el Villarreal y después juega contra un Levante que, bueno, todos estamos veient, ¿no?, en una enveja tremenda, com de fort está. ¿Creus que el momento esportivo de l'equip es tan feble, es tan periós, ¿pot baixar este Valencia a Segona? A ver, ¿pot baixar? La respuesta, sí. Yo haré memoria de la temporada 85-86, si no recordo mal. En aquella ocasión es va produir, lamentablement, el descens, l'únic que hi ha hagut en la història del Valencia, Segona División, i ens van tirar tota la temporada fem-nos la mateixa pregunta. No, no, el Valencia no pot baixar, es imposible que el Valencia baixi. Bueno, pues això ho repetirem en aquella temporada, que era impossible, i al final es va consumar el descens. Está... Les orelles de l'Iropa estan ahí, el Valencia està a 5 punts, però damunt, rep al Villarreal. Conforme està anunciat 3, possiblement el Villarreal puntúe, i no en dic puntúe per dir que traga un empat, és molt probable que s'emporti 3 punts. La crisi pot ser ya definitiva. Jo no veig reaccions de la banqueta. Javi Gracián no ha donat amb la solució als problemes que té. Ara mateixa té una plantilla prou nombrosa, de la qualitat ja no parlem, però jo crec que no està fent les coses bé. Jo no crec que, per exemple, el partit que va fer el Valencia es que t'hace i tindré, per exemple, a Manu Vallejo de suplente i no traure-lo, pues jo crec que parla prou malament de la manera d'organitzar el vestidor i de la manera de donar minut a futbolistes que en el cas de Manu Vallejo, pues escolta, té els mateixos vols que Maxi, i Maxi ha jugat el doble de minut que Manu Vallejo. Allò és per citar, per posar un exemple. I de això no es parla. I efectivament s'hauria de parlar d'això, de 5 punts que medien entre l'abisme i la posició actual del València i dels proxits partits, especialment el del divendres davant el Villarreal, un Villarreal que vindrà per totes i un València que no està per a tirar quets ni molt menys. Llegamos un rato hablando de la actualidad que nos lleva a un estado casi depresivo a los aficionados del València y quería aprovechar la ocasión de que te tengo aquí para preguntarte, porque tú has vivido casi que la mejor época del València a nivel de títulos y de historia y como la voz del València que fuiste es para muchos que te escuchábamos en Canal Now en aquellas retransmisiones, ¿cuál es el partido que recuerdas con más cariño? A ver, yo recuerdo con más cariño el partido contra el Real Madrid de los goles de Robert y de Fernando que remontaron un 0-1 y era principio de los 90, si mal no recuerdo. Pero buenos partidos hay muchos, el otro día hay muchos, yo recordaba la tanda de penaltis en Glasgow contra el Celtic en Copa de la UEFA, fue tremenda, soportar la presión de un campo con aquel ambiente, ¿no? Ha habido muchos, ¿no? Y recuerdo especialmente con mucho cariño las temporadas exitosas de Rafa Benítez y recuerdo también pues aquel título que obtuvo el Valencia en la última Copa de la UEFA contra el Olympi de Marsella en Goteborg, en fin, yo creo que 25 años de seguimiento del Valencia dan para mucho y además el haber podido vivir esa etapa dorada, ¿no? de las dos ligas con Rafa Benítez y haber podido vivir también las dos finales de Champions aunque se perdieron y la final de Copa de Sevilla donde se goleó el Atlético de Madrid con el famoso gol de Mendieta, en fin, yo creo que he tenido la fortuna de haber vivido esa etapa dorada y lamento que vosotros no tengáis ahora mismo el sueño y además el horizonte próximo para poder vivir esos tiempos, pero van a venir, ¿eh? Los buenos tiempos volverán. Esto es pasajero, esto es pasajero. El Valencia tiene 102 años de vida y pasarán estos dirigentes y volverán otros y pasarán estos futbolistas y volverán otros. Ojalá, digamos, que la marca de lo que es ahora mismo el Valencia fuera lo que nos transmitió Gabriel Paulista después del partido disputado en Getafe, ¿no? Esa es una persona que siente los colores y ojalá hubiera unos cuantos más como él en el vestuario actualmente. Pues, mira, Ángel, en esta crida a l'optimismo de decir, mira, hemos de tener en cuenta que el Valencia es mucho más que el su presidente, es mucho más que los jugadores, el Valencia es todo, lleva mucho tiempo, y por ahí pasarán unos, pasarán otros, y todo, res es definitivo. Nos quedamos en esa reflexión y muchísimas gracias. Ha sido un placer poder hablar con tú y, bueno, disposar de toda la teua experiencia y la teua opinión. Muchas gracias.